En otra parte, Daniela, es ya otro tema. El tema del INE, esta confrontación que hay, porque dicen que hubo muchos familiares, amigos, cercanos de este consejo, que están ahí adentro y están de acuerdo. Claro, bueno, ya probó ayer, a donde se, aquí a que probó, tomó el hecho de colocar la decisión. Y, pues, no es de extrañarse. ¿Por qué? Porque ya tiene rato que se ha cuestionado realmente la autonomía del propio INE y cómo se ha ido perdiendo el espíritu de ciudadanización que durante muchos años sí se mantuvo en la integración de muchos grupos de los psicólogos. Muy, muy vitales. Creo que el local ejecutivo perdió el control de este proceso, que aun cuando los partidos no votan, sí se les confunda. Sí hay, digamos, maneras de llegar a poner candados en términos de la integración de los consejos, pero también mostrar claridad en la integración. Está muy cuestionado. Yo revisé ayer, ¿no? Estaba yo revisando las listas. Hay gente que no debería de estar, con todo respeto, que tiene antecedentes ya de otros procesos electorales y que no debieron de reposo integrado. Y gente que debieron de haber participado, que viene de sociedad civil o que tiene cierto prestigio en sus comunidades y nos dejaron fuera. Creo que fue un proceso poco aseado, poco debatido, poco transparentado, lo que seguramente va a repercutir en el proceso electoral. Irina ha estado en el ojo del huracán. Empezó un proceso sin modificaciones sustanciales. Hay una tensión con el Ople. Vamos a platicar con el consejero de Ople. Hay una tensión, se incrementa el gasto. Es la primera vez que hay elecciones concurrentes en Veracruz. Es todo un reto. Y si no se ponen de acuerdo con los órganos electorales, va a complicarse todavía más el escenario que de por sí la competencia en sí pone complicada el ambiente electoral. Y la otra, si no hay consejeros, ciudadanos, que vayan a hacer una real vigilancia, tanto el hombre porque el hombre también se integra en unos días en el Consejo Electoral, va a haber un mantenimiento serio, no solo en los partidos, sino también de los ciudadanos. Lamentable que haya pasado eso, eran los que se habían cuidado y que se habían procurado. Y eran ciudadanos, ciudadanas de todos los sectores, en los consejos, creo que lo pasó así.